Me llamo Nicolás Gómez, tengo 27 años y nací en Mérida, me he criado en Almendralejo. Mi formación ha sido a partir de lo que aprendí con mi padre, desde los 15 años hasta los 18, que me dio la oportunidad de ir a Sevilla a estudiar a la Taberna Labardero. Durante tres años, una diplomatura técnica de cocina. Bueno, viajando un poco, aprendí diferentes gastronomías de diferentes comunidades. El restaurante Castúo es un espacio gastronómico donde el cliente puede venir a disfrutar de los productos de la tierra y aparte del buen servicio y el buen hacer de nuestra cocina. Mi marca de cocina se trata siempre de productos. Intentamos buscar un producto de buena calidad y tratarlo lo mejor posible para que no se disfrutúen mucho los sabores y la gente pueda disfrutar de ellos. Nuestro cliente puede encontrar aquí sabores y texturas y una experiencia inolvidable. Yo, el cliente, siempre quiero que disfrute y que salga contento cuando salga del local y que nos felicite a fin y al cabo.